Es bueno que mi mamá se tome eso y comience a verse distinta, la voy a ver sonreír, la voy a ver en otro ambiente, eso es mejorar nuestra calidad de vida y a veces nos falta y creemos que es que uno es amargado y no señores, hay algo por ahí que está funcionando mal en nuestro cuerpo.